Atene el timbre, por favor, que me esté desangrando, ¿puede ser? ¿Cómo va? Vengo por el aviso. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es Mocha. ¿Quién sos? Soy chamo del futuro. Entonces vos decís que Mocha, el asistente, es amarrado chamo del futuro que bajó en el tiempo para evitar posibles tragedias. Eh, claro. ¡Gracias por ver el video! ¡Shalom lachem! ¡Brujim chavayn leot, točnit, shel cosina basica! ¡Shimichamo! ¡Ve chayon anachnu chodjim levadar! ¡Al medina balat mitach! ¡Tarbuti atzun oberkat et chad hamidbahim! ¡Hatobin baolam! ¡Shalom lachem leotar al Israel! Israel, Israel, ¡qué bonito es Israel! Bienvenidos a otra edición de Cocina Básica Hoy vamos a estar haciendo una receta de Israel o Israel ¿Cómo se dice Gaby? ¿Israel o Israel? Acá Israel ¿Por qué? Si tiene una sola R, no es la, la No, pues consonante y R, como en Roque La receta de hoy van a ser quilles de papa Para eso necesitamos cebollas Papas, sal y pimienta Solo necesitamos un huevo Almidón de maíz, ustedes solamente lo conocen por el nombre de la marca Pero yo no lo voy a decir porque a mí no me pagaron Aceite, este caso es puro girasol Y tapa para tartas, en este caso es tar... Tapa para tartas, criolla Y un perro mestizo que hayan encontrado en la calle Y que tenga algunas pulgas, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es sacudimos todo lo que es el agüita ¿Mochas? ¿Sí? No dijiste nada, no te presentaste Pero no estaba grabando cuando yo empecé No, yo recién llegué Ya corté las papas, las pelé, las serví, ya hice todo Bueno, contá cómo lo hiciste Les explico un método Yo estas las hice como siempre con agüita La puse en agua y las serví Pero si ustedes no quieren usar agua Lo que pueden hacer es Agarran una papa La lavamos y le pasamos un cepillito Y la pinchamos con el tenedor Y la ponemos en microondas ¿Microondas máximo? Sí, microondas máximo Y yo lo recomiendo es arrancar con 10 minutos Y después lo van acelerando ¿Qué haces con camisa? ¿Me queda bien? Está lindo Gracias No, porque hoy tengo un evento Y voy a hacer mozo Ah, bien Sí, conseguí trabajo porque el patrón no paga También lo que pueden hacer es hacerle a papita al vapor Y lo recomendable es que ustedes le dejen la cáscara Para así guardar sus nutrientes y no quedar muy acuado Cosa que en este caso Hiciste mal No hice mal Así me dijo el patrón Y el patrón te dijo mal No tenés que reírte Bueno, ya tenemos lo que son las papitas hervidas Vamos a pasarlo a un bowl Y un detalle es que Estas papitas simplemente hay que hervirlas con agua Y un poquito de sal No hay que ponerle a esta preparación en ningún momento leche Bueno, entonces lo vamos pisando Hola, chamo Hola, Dino ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien Feliz que ya en poco arranca nuestras vacaciones Y cerramos esta temporada Así es, Dino Este es nuestro anteúltimo programa Decime ¿Qué curiosidades israelitas tenés para hoy? ¿Sabía, chamo, que Israel es el único país del mundo Que inauguró en el siglo XXI Más árboles en su territorio De los que tenía en el siglo XX? Y aparte, aunque la producción agrícola de Israel se multiplicó por 7 En los últimos 25 años Su consumo de agua se mantuvo prácticamente estable ¡Guau! ¡Sí que sabe narrar! Eh, ¿qué te pasa? Ojo con los estereotipos Ojo con los estereotipos ¿Sos judío, Fluffy? Sí Ya lo dejé en claro en el episodio de Navidad ¿No te acordás? Eh, a ver Tirame el tape, caserta Ah, yo también, Fluffy ¿Sabes qué? ¡Feliz Navidad! Eh, soy judío No creo en Navidad Ey, Violeta ¿Me dejás terminar a mí la sección? Escuchá la música Es reggae Así que es mi momento Vos aparecés después de la aparición del plato Eh, ¿qué hablas? Dino Naci Dinosaurio Naci ¡Wow, wow, wow! Chicos, a ver si nos tranquilizamos un poquito Estoy de acuerdo con vos No me hace Dino Naci Dino No, Naci ¿Y con tu apellido Muren? ¿Qué podrías pelar? ¿Qué dijiste? ¿Por qué no venís vos y toda tu familia y mechuga? Bueno, ahora lo que hacemos ya el puré lo tenemos bastante pisadito Pisadita Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pelar tres cebollitas Una, dos, tres ¿Sabes para qué es un buen momento, cham? Mientras lloro ¿Lo vas a hacer? Decime ya No sé nada de Israel A ver, ¿qué? Cinco Películas Que traten de la historia de Israel O su pueblo La lista de Schindler New Niche Eh, el niño con pijama rayas Fiverr, cuenta Visita Pero no son ratones judíos, Fiverr Eh, los falsificadores ¿El lector vale? Uno que hace llorar Uno que hace llorar La vida es bella Indiana Jones Bah, ya sé Ah, el efecto de la cebolla La caída Y la caída Estoy seguro que gane Listo Bueno, ya tenemos las cebollitas picaditas Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a saltear esto con un poco de aceite neutro Lo que tenemos que hacer es también poner una cantidad, digamos, un poquito mayor a la que ponemos siempre para saltear las cebollitas Porque este mismo aceite se va a incorporar a la mezcla de papas y es lo que le va a dar un gusto cebollásico al puré Así que lo que vamos a hacer, vamos a saltear Vamos Bueno, ya tenemos la cebollita dorada Y ahora lo que hacemos es incorporamos al puré todo esto, inclusive el aceite Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar, mirá, mirá, mirá que es esto Por lo que leí es mejor agarrar este tipo de masa y estirarla Y hacerla bien finita para imitar lo que es la masa original de los niches Que en este caso no la hacemos como para que no se haga tan compleja y larga la cosa Bueno, lo que hacemos es agarramos el almidón de maíz Tiramos un poquito acá Y ahora agarramos esta masa y la vamos a estirar Esta masa lo que hay que hacer es, no hay que, digamos, hay que dejar la temperatura ambiente Si no es que la sacan de la heladera y la usan inmediatamente Sino que dejan que tome la temperatura para así Para no se quiebre Para que no se quiebre Lo estiramos e intentamos hacer una forma media cuadrada para que sea más fácil Así que vamos a girarlo Bueno, lo que hacemos, hacemos bollitos chiquititos Vamos a agarrar un poquito esta mezcla Esto es hiper maleable y no se pega para nada en la mano Porque como tiene una cantidad de aceite fastuosa Listo, ponemos uno ahí Con este tamaño tenemos para hacer 7 millones La naricita de Julio se ve Se ve la naricita del perrito Julio Bueno, lo que estamos haciendo básicamente es hacemos pelotitas y las ponemos en esta disposición Tenemos que dejar como un espacio entre ellas porque cuando lo envolvemos Vamos a hacer como una, lo envolveríamos tipo como unos caramelos Entonces tiene que haber un espacio entre cada uno Igual ahora con las imágenes se va a entender mucho más que con mis palabras Esto lo cortamos Cortamos la primera tira Agarramos esto Apretamos Apretamos Doblamos Doblamos estas puntitas hacia adentro Estas puntitas hacia adentro Fuerte Ahí que quede bien Tic, tic Tic, tic Tic, tic Hagamos uno para un lado Otro para el otro Y apretamos Tac Este queda mejor Y ahora vamos a hacer los otros 700 Nosotros tenemos este pincelito Ustedes pueden usar No sé, si no tienen pincelito pueden usar un trapito El dedo O el dedo también Y lo vamos pintando Y ahora que los tenemos bien pintaditos O sea, todo lo que hacemos En este caso vamos a agregarle lino Pero ustedes pueden agregarle también quesito rallado Le pueden agregar semillas de sésamo O algo que queda muy pero muy bien Es las semillas de amapola Ya el relleno ya está cocinado Así que una vez que se dora bien la masa Afuera Lo cual más o menos serán unos 10, 15 minutos Depende de su horno Así que vayan viéndolo Vamos a ver Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es vamos a investigar Nuestros ignis y griches Qué rico esto Y ahora lo que vamos a hacer Es vamos a pasarlo al plato Pero ustedes Ya lo van a emplatado Directamente ahora Hola chavo Mirá Los ignis también los podés hacer Con ricote espinaca Y por qué no Con ricote jamón Oh we Jamón ¿Qué dijiste? Nada Nada Flufluski Por Dios, ¿pueden parar? Quiero nacer Quiero nacer Quiero nacer La repu... Nos estamos viendo la semana que viene Con el último episodio De Final Season Donde vamos a estar homenajeando al país de... Nos vemos la semana que viene Bye Cuando todos pensaban que Walter White estaba muerto Nadie creía que todo era parte de un plan maestro Run Brian Cranston Como Walter White Macaulay Culkin Macaulay Culkin Como Jesse Bigman Breaking Bad White Revenge Próximamente es... Bueno, sí Roberto Estamos en vivo acá del Centro de Computos Y ya podemos decir que el embajador Flufli ganó otra elección mundial Con el... Nuevo suplemento con sabor a costilla de cerdo Mmm, yummy El mejor sabor en la comodidad de un comprimido La comida orgánica es ilegal Como robar un auto Decirle no al orgánico Sí ¿Qué hace José? ¿Todo bien? Sí, ganó otra elección Y, ¿viste contra quién compitió? Y bueno, sí Es... Y va a ser difícil terminar con esta mafia ¿Qué querés te diga? Dale Nos juntamos en mi lugar hoy Sí Acordate de la peluca Porque hoy nos juntamos en el centro Y es medio peligrosa la cosa Fíjate que no te siguen Panqueques de banana Sí, me costó bastante conseguir las cosas Pero bueno Dale Avisale a los demás Nos vemos en un rato Dale Bye bye